1.1 millón alrededor del mundo infectado con mi VIH tiene que creerme protégete yo tengo 1 y yo tengo 2 y yo tengo 3 si usted tiene SIDA tiene un gran problema no va a vivir por mucho tiempo no hay inyección que pueda salvarte si tienes SIDA si están en contra son de los que están tomando sí sí Gracias por ver el video.